En el berrio le llaman la diosa, de la cara está el body poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa, pues como la mueve, todos la quieren ver Pégate a mí, dale, bailemos y mudala Trae a tus amigas, ven, dale, que todos te quieren ver Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo, perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo, que aquí se vale todo, y que fue Bailando hasta abajo, perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo, que aquí se vale todo Son las solicitadas y solteras, oh, por eso tiene el que ella quiera No la compras con zapato y cartera, esa tiene que chocarle duro esa cadera Chiquitita pero no se deja, yeah, calladita pero no pendeja No, de su cuerpo nadie tiene que, yeah, ya te la que te hace rogar y después te deja Y dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Y dale pa'l piso, no pidas permiso Tu pelo lacio, termino rizo Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo, perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo, que aquí se vale todo, y que fue Tus ojos me tienen enamorado, yeah, una como tú hace tiempo había buscado Y te tengo al frente, dime tu fantasía y nos vamos Que la ropa a la botella toca, no quema la flor, no le gustan los ramos Cuando salga el sol a casa llegamos, baby Rompela, la pista, rompela Si es tuya en la corona, mami, póntela Si tú prendes fuego, ya le doy la candela Eh, eh, nena, rompela Y dale pa'l piso y no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si nos besamos fue porque tu cuerpo lo quiso Dale pa'l piso, no pidas permiso El pelo lacio, termino rizo Si terminamos besándonos Bailando hasta abajo, pa' hasta abajo Perdiendo el control, DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo, y que fue Bailando hasta abajo, perdiendo el control DJ, súbele a ese bajo Que aquí se vale todo, y que fue En el barrio le llaman la diosa De la carácter pura y poderosa Ninguna mujer la pone nerviosa Por cómo lo mueve, todos lo quieren ver Quédate, mami, dale Báile más, sí, módale Trae a tus amigas, ven, dale Que todos te quieren ver Ya, 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 ya ¡Gracias!